Y compartiendo con todos ustedes las propuestas de los carnavales de la provincia de Entre Ríos, estoy ya aquí instalado en el Corsódromo de Asengan. Una gran jornada que vivieron también la semana pasada y que se preparan para repetir con muchísimo público y un éxito importante de la comparsa Malibú, Marumbá y todo el espectáculo que ofrece Asengan a apenas 70 kilómetros de la ciudad de Paraná. Pero yo les recuerdo que tengo el bingo para que ya me estén llamando, pueden estar dando su mensaje, como les dije con los tres últimos números del DNI, tu nombre y algún concepto que quieras expresarnos, pero tenés un bingo para compartir el 7 de febrero junto a todos ustedes que vamos a estar en vivo y en directo desde San Vicente, provincia de Santa Fe. Pero como les dije, este sábado vamos a estar en la cobertura especial aquí desde el Carnaval de Asengan y pudimos dialogar con Juan Carlos Clos como intendente de esta ciudad que nos comenta la exitosa jornada que tuvieron en el inicio de esta propuesta de Carnaval.